Cuide. Cuidado. Vamos, vamos. ¿Cuál es este? ¡Oh, no! ¡El santo está ahí adentro! ¡No! ¡Sí! ¡Yo iré por el santo! ¡Yo voy con ustedes! Cuídalo. ¡Venga, sí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ay! ¿Dónde está tu tío? Está muerto. ¡Vamos! ¡Tenemos que liberarlo! ¡Migali! ¡No, no vienes a pelear! ¡Es mi el sol! ¡Ayúdame! ¡Ándale! ¡Ahora que estoy indefenso! ¡No se mueve! ¡Eres más pequeño que la tormenta! ¡Ahora toda la villa lo ve! ¡Es la única forma en que puedes vencer! ¡Cobarde! ¡Ahora! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Eres más pequeño que el espaciosano! ¡Tranquilo! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Te salvé, viejo amigo! ¡Vamos, saludos! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Usted tiene el señor Sato. Yo iré por la niña. ¡Lamó con ti! ¡No te sueldes! ¡Sujétate bien! ¡Tío! ¡Tío! ¡Te creí muerto! ¡Creí que estabas muerto! ¡Ayúdalo! ¡No puedo ayudarlo! ¡No puedo! ¡I τη manzeta! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡No te suelte! ¡Ayúdalo! No te preocupes, ya estás aquí. Dame tu brazo. Dame tu brazo. Sujétate, con fuerza. Eso es. Muy bien, muy bien. Dame tu brazo. Ahora, para ti, estoy muerto. ¡Gracias!